Esto es Boombox en Estudio, solo en Boomerang. Bienvenidos a Boombox nuevamente. Nosotros somos RBD. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Pues estamos muy contentos de estar aquí. Queremos agradecer a Boombox por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por también estar aquí. Y seguimos con Boombox en Estudio. Y esto es... Celestial. Si algún día me ves caer, nunca pienses que estoy a tus pies. Si algún día me ves llorar, no alucines que voy a rogar. Que tenga los bolsillos, te juro que te olvido. Aunque ya no estés conmigo, te vas a extrañar. Y te dicen que vivo más, que lo duro que me va a pasar. Si tú piensas que no soy feliz, que me voy a sobrevivir. Antes que andas en la vida, y te pones de divina, pronto ves en mis cenizas, me verás llorar. Porque amar es algo celestial, que tú no te desayunas. Porque amar es algo celestial, que tú no te desayunas. Se ama con la vida, sin miedo y serenidad. Semanas llego abiertos, frente sin contacto. Se ama con la vida, como si fuera un carna. Semanas sin pensar, no porque el amor es celestial. 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 ¿Por qué no te desayunas? No te desayunas. Te prometo que voy a estar bien. Antes que andas en la herida, y te dores de mi vida, pronto ves en mis cenizas, me verás volar. ¿Por qué? Porque amar es algo celestial, y tú no te desayunas. Por tan mal es algo celestial, y tú no te desayunas en paz. Por la vida, sin miedo y serenidad. Se ama el cielo abierto, de frente y sin contacto. Se amas tanto rabia como si fuera un carna. Se amas sin pensar, lo que el amor es celestial. En seguida volveremos con más de Boombox en Estudio. Ahora no te pierdas esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Boombox. Nosotros somos R.B.B. Y esta canción es... Inalcanzable. ¡Gracias! 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 Tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo En el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieres que puedo morir por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable No hay nada de tu soledad Cuando alguien te estima No hay nada de tu soledad No hay nada de tu soledad Si supieres que puedo morir por ti No hay nada de tu soledad Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible No hay nada de tu soledad No hay nada de tu soledad Invisible como el aire Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor casi imposible Como un ángel Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Todavía hay más Boombox en este...